María Félix Pacheco, secretario general de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, anunció el posible paro de labores de este sindicato que aglutina a más de 12.000 trabajadores para exigir material de trabajo en los hospitales y centros de salud de los servicios de salud de Oaxaca, ya que hasta el momento el gobierno no ha dado cumplimiento a sus demandas en infraestructura y equipamiento. Félix Pacheco explicó que el gobernador del estado Gabino Cue Montagudo se comprometió a realizar 67 obras, las cuales en su mayoría no se han realizado y las que se iniciaron no se han concluido. Mencionó como ejemplo el centro de salud urbano número uno. Ahorita en nuestros centros de trabajo no existe medicamento, no existe insumos, en lo que se refiere a infraestructura no se han terminado con las obras que el mismo gobernador nos dio un cuadernillo de 67 obras y que dijo que no podía terminar las demás obras pero que se comprometía con esas 67 obras y hasta el momento no se han cumplido. Digo, prueba de ello está la construcción del centro de salud urbano número uno que está en Mina y Díaz Ordaz, que la entrega era en mayo, ya estamos en el mes de octubre, que si alguien de ustedes puede ir a darse una vuelta a algún centro de salud, no hay medicamentos. ¿Con qué quieren que se atienda a los usuarios? Y si es así, también ya comentamos con el secretario de salud que lo que se va a hacer es cerrar los hospitales, cerrar y dar conferencias de prensa en todos los centros de salud, todos los hospitales, que no tenemos con qué trabajar. Digo, sabemos que ya se van, sabemos que ya ahorita lo único que quieren es que les firmen de recibido e irse. El dirigente manifestó que existen retrasos en la entrega de los uniformes por el personal que ascienda un monto de 35 millones de pesos debido a que no les han pagado desde 2015. Mencionó que también falta que se realicen los pagos a terceros institucionales, así como otros rubros que no han sido atendidos ni por el Seguro Popular ni por los servicios de salud de Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.